¿Qué pasa con los controles y operativos en vía pública? ¿Qué pasa con los controles y operativos en vía pública? ¿Qué pasa con los controles y operativos en vía pública? En cuanto a lo que se ha secuestrado en el día de ayer, ¿qué cantidad de panes? Y casi 90 kilos de pan, así que aproximadamente, bueno, toda discriminación entre bizcochos, como se llaman, miñones, facturas y otras cuestiones más que, bueno, la van a llevar por beneficio las instituciones que te acabo de mencionar. Así que ese producto está apto para el consumo.